Hola Hernán, buenas tardes, un par de cuestiones. La primera, por este cambio de hábitos en estos próximos días de entrenar por la tarde a las 4, ¿cómo lo ves tú personalmente y qué influencia puede tener de cara al partido del domingo? Y la segunda pregunta, si es un buen rival el Granada para intentar recuperar o para empezar a buscar esa estabilidad y ese equilibrio que posiblemente necesitéis. Esta semana entrenamos dos días por la mañana y ahora nos toca hacerlo por la tarde, es una manera de cambio y que nos puede ayudar a estar mejor en los partidos y estar más enchufados. ¿Y la segunda pregunta? Sí, creo que es un buen momento el Granada para empezar a recuperar la estabilidad o el equilibrio que necesitas. Yo creo que nosotros no estamos buscando ni la estabilidad ni otra cosa porque nosotros vamos entrenando, cada partido lo intentamos ganar y jugar de la mejor manera e ir sumando de a tres. Hola, buenas tardes. Evidente de todos modos que si le ganáis al Granada se inicia otra vez otra racha que se espera que sea buena. Me da la sensación de que el español está cerca de coger una buena racha de varios partidos buenos. Yo creo que nosotros estamos yendo en una dinámica muy buena porque vamos ganando los partidos que son importantes. Sí, hay veces que en algunos partidos deberíamos de haber sumado y creo que ahí está lo que a nosotros nos tiene que caracterizar es ganar en casa y luego ganar los partidos fuera también. Hernán, vas a poner el reencuentro con la afición después de dos partidos y después del último que perdisteis en casa contra el Sporting. ¿Cómo afrontáis esto? Yo creo que todos de la mejor manera. Nosotros nos sentimos cómodos jugando en casa y con la afición que siempre nos apoya, nos demuestra siempre por los mensajes y tal. Entonces yo creo que en casa nos sentimos muy cómodos jugando. Supongo que le querréis brindarle la victoria después de que no, para quitarles el mal sabor de boca del último día. Sí, yo creo que todos los partidos que juguemos en casa lo deberíamos de ganar y dar esa alegría siempre a nuestra afición. Hola Hernán, ¿veis este partido un partido propicio para llevar la iniciativa? Nosotros siempre salimos a jugar nuestro juego, salimos a tener el balón y tratar de llegar lo antes posible al gol y creo que nosotros tenemos que salir y jugar como nosotros nos caracterizamos, tocando y llegando rápido al gol. ¿Os sentís más cómodos con el balón o esperando y saliendo el contragolpe? Nosotros, de todos los partidos que hemos jugado, las veces que hemos tenido el balón nos sentimos muy cómodos y hay que jugar a lo nuestro, intentar de tener el balón, de poder también de momento salir a la contra y poder pillar a Granada. Hola Hernán, se están viviendo muchos altibajos, pero bueno, lo que está claro es que este equipo, si se quiere ser resultadista, se está logrando porque se está en la mitad de la tabla bastante cómodo. ¿Eso es lo mejor que está teniendo este equipo? Yo no lo veo como altibajos porque creo que nosotros ahora mismo estamos de punto, estamos muy bien, estamos logrando lo que vamos proponiendo y creo que hay que seguir en esa dinámica de ganar en casa y de poder ganar fuera y yo creo que si hubiéramos sumado uno o contra el Sporting hubiéramos sido otro español. ¿Otro español en qué sentido? En el sentido de haber tenido un poco más de punto y estaríamos más tranquilos y nada. Ayer aquí sentado donde estás tú estaba Marco Asensio que dijo que él no tenía la sensación ni quería tampoco llevarse el equipo a las espaldas, pero sí que da la sensación que la afición, el entorno, ve en este chico de 19 años, no sé si el Salvador, el líder, la esperanza, el tío que abre el juego de ataque, ¿tú crees que es mucha responsabilidad para él que todo el mundo se centre en que Marco esté bien para que todos vosotros juguéis mejor? Yo creo que esa responsabilidad es lo que se le da a Marco, pero yo creo que dependemos de todos, dependemos de todo el equipo, si el equipo juega bien, yo creo que Marco lo hace perfecto y cada día va creciendo en temas de grupo y en el campo. ¿El líder en el campo quién es ahora mismo? Yo creo que no hay un líder líder porque yo creo que también el entrenador va cambiando el equipo y va haciendo el equipo, depende de contra quién juguemos, yo creo que el líder es todo el equipo. Buenas noches, el equipo en estos dos últimos partidos decidió arroparse más atrás, buscar estar un poquito más junto hacia atrás para protegerse defensivamente y a partir de ahí crecer. Ahora volvéis a casa, ¿el equipo tendrá que volver a dar un pasito más hacia adelante? Yo creo que cuando nosotros damos ese paso adelante y mostramos nuestro juego, es cuando mejor nos sentimos y así se mostró contra el Betis y contra el Valencia, que cuando nosotros salimos a por el partido no es más fácil todo. Gracias.